Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es el príncipe William preocupado por la salud mental de los niños. Así es, mis estrellas. El duque de Cambridge, que organizó un juego de bingo recientemente, duda en particular del respeto a las reglas de salud por parte de los más pequeños. Durante una conversación con la doctora Claire McKenna, psiquiatra infantil, ella dijo, los niños con los que trabajo no entienden el distanciamiento social. El futuro monarca, que asume cada vez más responsabilidad durante esta pandemia, confirmó con una sonrisa, no creo que un solo niño pueda entender el concepto de distanciamiento social. Además de estas consideraciones de salud, el príncipe William, confinado con su familia en su casa de campo de Norfolk, también está preocupado por la salud mental de los niños, que siguen confinados hasta que puedan regresar a la escuela ya con mejor cuidado. Muy comprometido en esta causa, la causa de la salud mental con Kate Belton dijo que está particularmente preocupado por cómo los más jóvenes soportarán todo esto a largo plazo, porque todos estamos atientas durante este periodo. Sin duda una preocupación muy válida de los duques de Cambridge sobre este aspecto de la salud mental de los niños. Y cambiando de tema, se cumplen 16 años de la boda real de Doña Leticia y Felipe VI. Tras una cena de gala celebrada la noche previa, los actuales reyes de España contrajeron matrimonio en la Catedral de la Almudena de Madrid el 22 de mayo de 2004, solo ocho días después de acudir al enlace del príncipe Federico y Marie Donaldson en Dinamarca. Una fecha para el recuerdo que nadie puede olvidar, como tampoco la imagen de la novia, con su vestido de pertegas o la de algunas de sus invitadas más destacadas, entre ellas mujeres de distintas casas reales como Máxima de Holanda, Rania de Jordania, Carolina de Mónaco o Victoria de Suecia. Recordemos pues algunas anécdotas. El pesado vestido de pertegas. Leticia Ortiz eligió a Manuel pertegas como diseñador de su traje de novia, un homenaje a uno de los grandes de la moda española. El creador confeccionó un traje con mucha tela, tanta que la ahora reina de España confesó que pesaba tanto que en alguna ocasión tuvo problemas para caminar con él. Una novia con fiebre. El gesto serio, emocionado y algo nervioso de Leticia durante la ceremonia en la catedral de la Almudena, escondía un secreto. La novia se había levantado el día de su boda con fiebre. La lectura de la abuela de la novia. Menchu Álvarez del Valle, abuela de la novia, con su voz radiofónica, leyó la carta de San Pablo a los Corintios, un texto que sonó rotundo en el templo, casi como un monólogo de radionovela. Y esta lectura contó con un efecto especial cortesía de la naturaleza. Un trueno que retumbó y avisó de la tormenta que se había desatado en el exterior. Y finalmente la soledad de Carolina de Monaco. La princesa llegó sola a la boda, aunque a Madrid viajó con su marido Ernesto de Hannover. El príncipe alemán se tuvo que quedar en el hotel intentando superar las consecuencias de una larga noche previa de fiesta en la que hubo alcohol y una pelea, que requirió la presencia del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid. Carolina apareció en el templo muy seria y con el pelo sin arreglar bajo su sombrero. El matrimonio, poco después, entró en crisis. Y cambiando de tema a otro matrimonio que aún no entra en crisis. Megan recreó en el jardín de su casa el romántico viaje que hizo a Botswana, África, con el príncipe Harry en 2016. Bajo las estrellas de este lugar tan significativo para ambos, fue realmente donde se enamoraron y comenzaron a dar los primeros pasos de su gran cambio vital. El pasado 15 de septiembre de 2019, cuando Harry cumplía 35 años y la pareja empezaba a preparar su salida de la familia real británica, Megan preparó una celebración muy especial para su marido, una velada como la de aquellos días en África. Sacó al jardín de Frogmore House, una tienda de campaña y sacos de dormir, para pasar la noche a la intemperie para acampar, como lo hicieron en África. Pues Botswana es un lugar muy querido para ambos, especialmente para el príncipe Harry, y Megan quería llevarle ese lugar feliz para él en su día, donde le preparó la cena para disfrutar de un momento entrañable y recordar el lugar donde creyeron en el amor, según dicen. Y bueno, ya ahora en Los Ángeles, con la cuarentena, el príncipe Harry y Megan tuvieron que ser creativos para celebrar. Ovid Scovey, el periodista detrás de la próxima biografía de la pareja, Finding Freedom, dijo que una fuente le reveló cómo habían celebrado los duques de Sussex su aniversario. Tuvieron videollamadas con varios amigos clave que les habían ayudado a dar vida a su boda en el castillo de Windsor, y todos recordaron lo hermoso y mágico que fue el día, según dijo la fuente. Y bueno, ya que los Sussex se encuentran en Los Ángeles, les pareció lo más correcto y lo apropiado, celebrar comiendo a un favorito del sur de California, la comida mexicana. Mientras la pareja se intercambiaba regalos a base de algodón, bebían margaritas. Harry sorprendió a Megan con un enorme y hermoso ramo de rosas y un anillo que le encantó. Esto dijo una fuente indiscreta a US Weekly. Por su parte, la ex actriz estadounidense también tuvo buenas intenciones y Leer hizo una tarjetita en la cual escribió palabras de amor para Harry. Bueno, dejemos a los Sussex en su nido y pasemos ahora a Holanda. El rey Guillermo Alejandro I de los Países Bajos, es decir, de Holanda pues, no pagó la renovación de sus aposentos privados en el Palacio Huis ten Bosch, su residencia oficial en La Haya. Según mencionan los principales periódicos holandeses, lo normal hasta hace poco era que los gastos de interiorismo, de decoración pues, de las distintas residencias reales, corrieran a cargo de la partida anual de 5 millones que la Casa Real recibe de los presupuestos generales. Pero esta vez, por el contrario, el gobierno de Países Bajos no hizo distingos entre aquellas habitaciones de uso oficial y las que la familia real usa de manera privada. Y en consecuencia, el estado pagó la suma total de las obras de reforma del palacio, renovado por algo más de 63 millones de euros, una suma notablemente superior a los 35 millones que se estimó que costaría la reforma cuando en 2013 comenzaron las obras. Y bueno, no se ha revelado qué parte o qué exceso se destinó a las habitaciones privadas de la familia real. No lo ha querido revelar el gobierno holandés para proteger la privacidad del rey. Y por qué no se hizo una división por alas, una privada y otra pública. Bueno, así que hay gente que en el nombre lleva la penitencia. Máxima de Holanda hizo honor a su nombre y se pasó en el máximo de gastos. Y hablando de gastalones, de gente que gasta mucho más allá de lo que debe, en Inglaterra hay controversia porque un exfuncionario gubernamental llamado Norman Baker hizo cálculos y hizo cuentas, una auditoría forense como lo llaman, y descubrió que Harry y Meghan le costaron 44 millones de libras a los contribuyentes de aquel país. Así es, mucho dinerito. Menciona el autor, desde el día de su boda hasta el 31 de marzo de este año, calculo que el contribuyente británico ha desembolsado más de 44 millones de libras para proporcionar a Harry y Meghan, al parecer, lo que querían. De hecho, la cifra real puede ser mayor, aunque la opacidad, es decir, la falta de transparencia en muchos aspectos de las finanzas reales, dificulta el suministro de cifras precisas. Por supuesto, este se le suma el costo de la boda, las reparaciones, las renovaciones de la casita en Frogmore, y también los gastos de joyas, 600 mil libras en joyas, incluidos artículos que le regalaron a Meghan, Harry y la reina. Mencionan en Inglaterra que incluso es una colección más grande que la de la fallecida princesa Diana, la cual incluye un nuevo anillo de diamantes impresionante. La colección de joyas era de 91 piezas. Los demás gastos se fueron en seguridad, en personal o staff, y por supuesto los muy criticados viajes en jet privado. Bueno, y ahora que son libres y dependen de sí mismos, veremos si pueden reunir una cantidad igual, similar, para poder llevar el mismo tren de vida que disfrutaban en Inglaterra y que llevó a los contribuyentes a gastar esta cantidad de 44 millones de libras. Y para finalizar, una anécdota divertida de la reina Isabel II. Si la reina Isabel II muestra diplomacia y serenidad perfecta, tiene más de un truco bajo la manga. En 1978, la monarca recibió a Nicolás Ceaușescu, el gobernante de Rumanía, desde 1965 hasta que fue ejecutada en 1989. Bueno, lo recibió él y a su esposa Elena durante una visita de estado de cuatro días a Londres. En ese momento, el dictador comunista era extremadamente impopular con el público británico. La prensa comenzó a cuestionar al ministro de Relaciones Exteriores y la gente se preguntó por qué estamos invitando a este monstruo a venir a Gran Bretaña. Después de dar la bienvenida a la pareja Ceaușescu en la estación de Londres, Victoria, la reina y el príncipe Felipe decidieron organizar un paseo en carruaje al aire libre en el palacio de Buckingham. Y bueno, todo iba bien para la reina Isabel hasta el momento, pero sucedió que salió a dar un paseo con sus perros, según cuenta Robert Hartman. Con motivo de su estadía, la reina sacó a los Corgis a pasear por los jardines de palacio y pudo ver a Ceaușescu que iba caminando en la otra dirección, también en el jardín, y seguramente la reina pensó, realmente no puedo enfrentarlos y hablar con ellos. Por lo tanto, por primera y única vez en su vida, la reina se escondió tras un arbusto del jardín. Nadie sabe si la pareja visitante vio a la reina escondiéndose en el follaje, pero si la vieron, seguramente debió ser motivo de buena reflexión. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué tan despreciable soy que hasta la reina de Inglaterra se esconde para no verme? Bueno, la reina no quiso ver a Ceaușescu, pero yo a ustedes sí los leo y los veo, así que leamos algunos de los comentarios del video de ayer. María del Mar escribió, Katie y William se ven geniales, con mucho carisma, me encanta la interacción entre todos, con una sonrisa y felices de compartir, se ve que todos pasaron un momento divertido. Son tan naturales, Cambridge Team, les amamos. Son una encantadora pareja y serán un gran rey y reina. María se refiere al momento en que estaban jugando bingo, y pues sí, todos se las pasaron muy bien, menos una viejita un poco enojona. Francis Bellis escribió, jajaja, Tony, las patas de pollo de Megan, tiene 40 años, así que no creo que sea noticia 40 años más. Solo porque no hay temas de qué hablar, a menos que siga con sus cirugías. Bueno, Francis, creo que acabas de tocar un tema importante, el paso del tiempo, que todo lo cambia. Sería bueno que alguien hiciera una previsión de cómo se verían los duques actuales 40 años en el futuro. No dudo que alguien lo haga y se lo hace, aquí lo tendremos en este canal, ese artículo. Roxy 92 Vargas escribió, que interesante lo del misterio de la casona abandonada. Ojalá después tengas más noticias sobre ella, que se sepa dónde están los dueños. Saludos, Tony. Bueno, hasta el momento no se sabe nada, se sabe que el dueño es griego, que estudió actuación, pero al parecer era solo un deseo. Y que se sepa, no son personas criminales o que tengan récords criminales en Gran Bretaña, pero seguimos esperando información. Danilo Radamés del Villar Pimentel escribió, ¿Será que muchos olvidan que Harry sigue siendo hijo de Carlos de Gales y que nadie debe opinar sobre lo que un padre haga por sus hijos? Harry también es heredero de futuro rey de Inglaterra, príncipe Carlos de Gales. Bueno, Danilo Radamés tiene razón, pero nadie pone en duda que sea Harry hijo de Carlos. Más bien lo que algunos artículos y comentaristas dicen es que más que hijo parece hijo, pero bueno, eso es opinión de cada quien. Cory Mila escribió, bien por los Cambridge, fuchila a los Sussex. Maribel Erazo escribió, hola Tony, qué lindo fue ver a Kate y William haciendo tantas actividades con su pueblo y como dices que sigan así porque dan un gran ejemplo de humidad y cercanía. Saludos, saludos también Maribel. Astrid Segal escribió por su parte, feliz fin de semana para todos y todas. Shalom Shabbat, lo mismo para ti Astrid, feliz fin de semana. Y Antonella Aldai Hernández escribió, disculpa Tony por ver solo la mitad del video, solo brinqué a esa señora MM, no vi su nota. Muchas gracias por el comentario Antonella, tú no te preocupes, yo solo sirvo el buffet y cada quien se sirve lo que más le gusta. Bueno, esto es todo por el día de hoy y recuerda que en el video de mañana aparecerán algunos de los comentarios que se escriban hoy en este video. Ustedes son las estrellas de este canal. Por último, no olvides suscribirte para que puedas seguir recibiendo notas como estas. Se despide tu amigo Tony Vizcatonic y te deseo un buen día.